Papá Estoy con Matías Hernández, con Laura González, ambos del Uruguay y aun cuando Uruguay no tiene hasta donde yo sé montañas como los Andes sin embargo tiene una rica tradición folclórica, ¿no es cierto? En todo caso, bienvenida al programa ¿Cómo es la música folclórica del Uruguay? ¿En qué tipo de música se especializa? Bueno, nosotros venimos de una región que es el litoral del Uruguay el litoral del río Uruguay que es el río que separa nuestro país de la Argentina y bueno, allí compartimos muchos de los ritmos con el litoral argentino y uno de los principales es la canción del litoral justamente, la canción litoraleña ¿Y cuál es la origen de la canción del litoral? ¿Es de origen europeo, es de origen indígena o es una mezcla de todas las tradiciones? Bueno, nosotros tenemos una inmigración en nuestra historia digamos, una inmigración española muy importante Sí ¿Verdad? Sí Entonces, bueno, de allí es que el instrumento principal nuestro es la guitarra La guitarra, sí Pero también se usan otros instrumentos Claro que también un pueblo como el mío, pues el inglés que no es famoso por la música que sin embargo, pues también uno ve que los equipos de fútbol del Uruguay por ejemplo, uno ve que tienen una cantidad de nombres pues que son procedentes de la inmigración inglesa también, ¿no es cierto? Sí, sí Pero bueno, esos son los orígenes después cada pueblo va desarrollando su identidad Sí, se va desarrollando su identidad, ¿verdad? Sí Nosotros, bueno, el folclor del Uruguay toma influencias de toda la región también del Brasil de acuerdo a la zona en donde nos movemos Ah, bueno, yo creo que entonces, como la música, una nota habla por diez palabras Sí Entonces, yo creo que, entonces, y pues, usted habla muy bien, yo hablo muy mal Entonces, más bien, creo que sería muy bueno si nos pudiera cantar un poquito como para que los televidentes entiendan un poco la, pues, cómo es el folclor del Uruguay Sí, señor Bueno, el libro que vamos a cantar Vamos a hacer una canción que es un himno prácticamente en la región de donde nosotros venimos que es Paisandú, que es una composición del maestro Aníbal Zampallo que es un referente, no solo para nuestro país, sino para toda Latinoamérica Sí Y bueno, es una canción que nos identifica porque habla de nuestro río y se llama Río de los Pájaros El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja pintores de nubes camino con sabor a mieles ruanas Los amores de la costa son amores sin destino Camalotes de esperanza que se va llevando el río Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Bravo, 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 bravo Es una canción, una letra muy bonita, pero yo creo que también muy simbólica, ¿no es cierto? Es que no estamos hablando solamente de torcasitas, ¿no es cierto? Las torcasitas tienen un segundo sentido ahí, ¿no es cierto? A ver, díganle usted Pues yo pienso que efectivamente pues ahí estamos hablando, digamos, las relaciones no solamente entre las torcasas sino entre las personas también También ¿Cierto? Porque somos todos parte de la naturaleza Todos somos parte de la naturaleza, aun cuando a veces uno lo duda, ¿no es cierto? Y a veces saliendo No, mentira, mentira No, terrible No, en todo caso, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad, aun cuando sea contra martillos, no viento y marea, no, pero contra martillos y todas estas cosas, pues porque acá donde estamos es imposible tener silencio absoluto Pero en todo caso, muchísimas gracias por estar en el programa Muchísimas gracias a ustedes Bueno, y muchísimas gracias Y muchísimas gracias a los que nos invitaron a estar acá No, no, claro, no Y para Colombia es un verdadero privilegio que vengan personas como ustedes Y para nosotros es un honor Bueno, 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 hasta la próxima Morenita la bandera, biguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa La lupa